Arriba las uno, por encima de todos Cuando me pareció en la vida, una cosa gordita con su vestido a dormir Y la voz te queda al disco DJ Chico Cuando me pareció en la vida, una cosa gordita con su vestido a dormir Cuando me pareció en la vida, una cosa gordita con su vestido a dormir Yo miraba, yo miraba, la muchacha me gritaba Cuidado te queda al disco, cuidado te queda al disco Cuidado te queda al disco Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella Cuando me pareció en la esquina, una cosa gordita con su vestido a dormir Cuando me pareció en la esquina, una cosa gordita con su vestido a dormir Yo miraba, yo miraba, la muchacha me gritaba Cuidado te queda al disco, cuidado te queda al disco Cuidado te queda al disco Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que ese traje no era de ella, que ese traje no era de ella Cuando me pareció en la esquina, me dio una cosa gordita con su vestido a dormir Cuando me pareció en la esquina, me dio una cosa gordita con su vestido a dormir Yo miraba, yo miraba, la muchacha me gritaba Cuidado te queda al disco Cuidado te queda al disco Cuidado te queda al disco Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que ese traje no era de ella Que ese traje no era de ella Tan bonita que venía, tan alegre como es ella Pero que se le veía, pero que se le veía Que ese traje no era de ella La inalcanzable La Sunovisión